Los géneros literarios son categorías en las que se clasifican las obras literarias en función de su estructura, temática, estilo y otros aspectos. En este video abordaremos cada uno de los géneros literarios. Comencemos. El género épico narrativo. Este género se caracteriza por contar una historia o relato, donde un narrador presenta una serie de eventos, personajes y situaciones a lo largo de una trama que se desarrolla en un tiempo y espacio determinados. Dentro de este género tenemos a algunas de las siguientes especies o subgéneros, como la epopeya, donde se cuentan las hazañas de un héroe de la antigüedad. Ejemplos de epopeya son las obras La Iliada y La Odisea de Homero. Leamos un ejemplo. Canta, odiosa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres y el divino Aquiles. El cantar de gesta. El cantar de gesta narra las hazañas de héroes nacionales medievales. Entre ellos tenemos a El cantar de Miosit. Leamos un fragmento. He aquí a Doña Jimena, que con sus hijas va llegando. Dos dueñas las traen a ambas en sus brazos. Ante el campeador, Doña Jimena las rodillas ha hincado. Lloraba de los ojos, quiso besarle las manos. Ya campeador, enhorabuena engendrado, por malos intrigantes de Castilla sois echado. Ay, mi señor, barba tan cumplida. Aquí estamos ante vos, yo y vuestras hijas. Muy niñas son, y de pocos días. Con estas mis damas, de quien soy yo servida. Ya lo veo que estáis de partida. Y nosotras y vos nos separamos en vida. Dadnos consejo, por amor de Santa María. Alargó las manos, el de la barba vellida. A las sus hijas en brazos las cogía. Acercólas al corazón, que mucho las quería. Llora de los ojos, muy fuertemente suspira. Ay, Doña Jimena, mi mujer muy querida. Como a mi propia alma, así tanto os quería. Ya lo veis, que nos separan en vida. Yo parto, y vos quedáis sin mi compañía. Quiera Dios y Santa María, que aún con mis manos case estas mis hijas. Y vos, mujer honrada, de mí seáis servida. La novela La novela es un relato más o menos extenso y complejo. Suele tener un desarrollo de diversos personajes con variadas tramas, subtramas y conflictos. Obras como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, El túnel, de Ernesto Sábato, o El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, son ejemplos de novela. Para que esto quede más claro, leamos el siguiente fragmento de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. El cuento El cuento es un relato breve que suele desarrollar un solo conflicto o evento principal, así como el desarrollo de un limitado número de personajes. Paco Junque de César Vallejo, Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro o El gato negro de Edgar Allan Poe son ejemplos de cuento. Leamos a continuación un fragmento del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré. Una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. El mito El mito es un relato que explica el origen del universo, de la naturaleza y de la humanidad, así como las creencias y valores de una cultura en particular. Suele estar protagonizado por seres sobrenaturales o extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, monstruos, entre otros. Ejemplo de esto es el mito de la creación del mundo. Leamos un fragmento del mito de la creación del mundo según el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La leyenda La leyenda es un relato tradicional, generalmente de origen oral, que cuenta la historia de hechos prodigiosos o sobrenaturales que se han transmitido de generación en generación. La leyenda suele tener elementos históricos o geográficos reales, pero también elementos fantásticos, mágicos o sobrenaturales. Ejemplo de esto es la leyenda de la Llorona. Leamos de qué va. La leyenda de la Llorona Esta leyenda de origen mexicano cuenta la historia de una mujer indígena que mantenía una relación amorosa con un hombre español de la alta sociedad. Este amor era muy profundo para ellos, y, aunque oculto, ambos se amaban profundamente. Luego de un tiempo, este amor tuvo sus frutos. Tuvieron tres hermosos niños a quien su madre adoraba y cuidaba fervientemente. La madre reclamaba la presencia de su marido en el hogar, pero él se negaba a formalizar su relación con ella por la mirada social. Él era un distinguido hombre blanco, y ella solo una indígena. Ante las reiteradas negativas por parte del caballero, ella decidió acercarse con sus tres hijos a la orilla del río y uno por uno los ahogó. Luego de tal acto de brutalidad, decidió también ahogarse. Cuenta la leyenda que el llanto de la llorona se puede escuchar a las orillas de ese río en la Ciudad de México. El género lírico o poético El género lírico es aquel en el que un autor expresa sus sentimientos desde la subjetividad y emotividad. Algunas de las especies de este género son la oda, que es un poema que expresa un sentimiento de admiración o alabanza hacia un objeto o persona. Suele hacer referencia a lo alegre, a la vida. Un ejemplo de esto es Oda al tiempo de Pablo Neruda. Leamos. Dentro de ti tu edad creciendo, dentro de mí mi edad andando. El tiempo es decidido, no suena su campana, se acrecienta, camina por dentro de nosotros, aparece como un agua profunda en la mirada y junto a las castañas quemadas de tus ojos, una brisna, la huella de un minúsculo río, una estrellita seca ascendiendo a tu boca. Sube el tiempo, sus hilos a tu pelo, pero en mi corazón, como una madre selva, es tu fragancia, viviente como el fuego. Es bello, como lo que vivimos, envejecer viviendo. Cada día fue piedra transparente, cada noche para nosotros fue una rosa negra, y este surco en tu rostro, en el mío, son piedra o flor, recuerdo de un relámpago. Mis ojos se han gastado en tu hermosura, pero tú eres mis ojos. Yo fatigué tal vez bajo mis besos, tu pecho duplicado, pero todos han visto en mi alegría tu resplandor secreto. Amor, ¿qué importa que el tiempo, el mismo que elevó como dos llamas o espigas paralelas, mi cuerpo y tu dulzura, mañana los mantenga o los desgrane, y con sus mismos dedos invisibles borre la identidad que nos separa, dándonos la victoria de un solo ser final bajo la tierra? La elegía La elegía es un poema lírico que expresa tristeza y dolor por la pérdida de algo o alguien, como un ser querido, una época, una ciudad, etc. Las elegías suelen ser melancólicas y nostálgicas, y a menudo se escriben para honrar a la persona o cosa perdida. Suelen estar ligadas a la muerte. Ejemplo de ello es Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique. Leamos una copla. Número 1 Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. La égloga La égloga es un poema que representa una conversación entre dos o más pastores o personajes rurales, y a menudo se utiliza para expresar las preocupaciones amorosas de estos pastores. Un ejemplo son las églogas de Garcilaso de la Vega. Leamos un fragmento. Salicio Oh, más dura que mármola mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, temola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza he que me vea Ninguno en tal estado de ti desamparado y de ti mismo yo me corro ahora de un alma te desdeñas de ser señora donde siempre moraste no pudiendo de ella salir un hora Salid sin duelo lágrimas corriendo La sátira La sátira es un poema que utiliza el humor, la ironía o la exageración para criticar o ridiculizar a personas, instituciones o situaciones sociales. La sátira suele tener un tono crítico y mordaz y se utiliza para denunciar problemas sociales o políticos. Un ejemplo de ello es La vanidad de Voltaire. Leamos un fragmento. ¿Por qué extraño accidente dime pobre criatura cubre ese adusto ceño tu ancha frente? ¿Cuál es dime la causa que abultados tus ojos centellan la rabia y el furor? El universo vengar debe así mi honor ultrajado por él soy contemplado y los futuros siglos con imparcial justicia vean de mis contrarios la malicia. El universo amigo nada piensa ni ha pensado de ti y aún mucho menos tendrá posteridad que hacer contigo cuida pues tus negocios con sensata cordura y de tu vida los fugaces momentos aprovecha. El género dramático El género dramático es aquel que se caracteriza por la representación de obras que relatan conflictos y situaciones humanas a través del diálogo y la acción de los personajes. Las especies de este género son la tragedia que es aquella donde se representan los hechos funestos donde los protagonistas se enfrentan situaciones de conflicto y sufren una gran pérdida o un final trágico. Un ejemplo de tragedia es la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Leamos un fragmento. Ese es aquel exiliado malvado Montesco que asesinó al primo de mi amada y de cuyo dolor se cree que sucumbió esa bella criatura y viene ahora a cometer alguna torpe profanación con los difuntos. Voy a aprenderlo. Sacrílego Montesco suspende tus indignos propósitos. ¿Puede llevarse la venganza más allá de la muerte? Desdichado villano date preso obedéceme y sígueme pues debes morir. Debo morir verdaderamente y a morir he venido apreciable y gentil mancebo. No tienes a un hombre desesperado. Huye de aquí y déjame. Piensa en estos que partieron que ellos te infundan temor. Te lo suplico doncel no agregues un pecado más a mis culpas desesperándome hasta el fudor. Oh vete te juro por el cielo que te aprecio más que a mí mismo porque armado contra mí solo he venido hasta aquí. No te detengas huye enseguida vive y di luego que la clemencia de un loco te obligó a que salieras de aquí. Desprecio tus conjuros y te prendo aquí por criminal. ¿Intentas provocarme? Defiéndete entonces muchacho. Oh dios pelean llamaré a la ronda. Oh muerto soy si tienes compasión abre la tumba y colócame con Julieta lo haré por mi fe veamos de cerca esa cara el pariente de Mercutio el noble conde París que me decía mi criado durante el viaje cuando mi alma en medio de sus tempestades no le atendía creo que me contaba que París se iba a casar con Julieta ¿no era eso lo que dijo o lo he soñado? ¿o es que estoy tan loco que oyéndole hablar de Julieta imaginé tal cosa? Dame la mano tú que como yo has sido inscrito en el libro funesto de la desgracia yo te enterraré en una tumba triunfal ¿una tumba? Oh no una linterna joven víctima porque aquí descansa Julieta y su hermosura transforma esta cripta en un regio salón de fiestas radiante de luz muerte un muerto te entierra la comedia la comedia es aquella que tiene como objetivo principal hacer reír al público se caracteriza por presentar una historia divertida y satírica con personajes cómicos que se enfrentan a situaciones disparatadas y absurdas un ejemplo de comedia es el médico a palos de Moliere leamos un fragmento malaya el loco rematado malaya la tiñosa maldito sean el día y la hora en que se me ocurrió dar el sí maldito sea el notario cornudo que me hizo firmar mi ruina que seas tú realmente el que te quejes de este negocio no debías estar en todo momento dando gracias al cielo de tenerme por esposa y merecías casarte con una persona como yo verdad es que me hiciste demasiado honor y que tuve ocasión de alabarme la noche de bodas eh par diez no me hagas hablar de eso pues diría ciertas cosas que que dirías basta dejemos ese capítulo es suficiente con que sepamos lo que sabemos y que fuiste muy dichosa en encontrarme ¿a qué llamas tú ser muy dichosa en encontrarte? un hombre que me condena al hospital un libertino un traidor que se come todo cuanto tengo mientes me bebe una parte que me vende prenda a prenda todo lo que hay en casa eso es ser casero que me ha quitado hasta la cama que tenía así te levantarás más temprano que no me deja en fin un solo mueble en toda la casa así puede uno mudarse con más facilidad y que desde que amanece hasta que anochece no hace más que jugar y beber es para no aburrirme el drama el drama es una mezcla entre comedia y tragedia ejemplos de esto son las obras de Fuente Ovejuna de Lope de Vega la vida es sueño de Calderón de la Barca u Ollantay leamos un fragmento de Ollantay bien sabes poderoso Inca que desde mi infancia te he acompañado procurando siempre tu felicidad en la guerra mi valor te ha servido para que impongas tu poder a millares de pueblos por ti he derramado siempre mi sudor siempre he vivido en tu defensa he sido sagaz para dominar y subyugarlo todo he sido el terror de los pueblos pues nunca he dejado de caer sobre ellos sino como una masa de bronce donde no se ha derramado a torrentes la sangre de tus enemigos he humillado a tus pies a millares de yuncas de la nación anti para que sirvan en tu palacio venciendo a los chancas he aniquilado todo su poder mira que soy tu siervo he de estar siempre contigo si me concedes a Koyur pues marchando con esta luz te adoraré como a mi soberano y te alabaré hasta mi muerte Oyantay eres plebeyo quédate así recuerda quien has sido miras demasiado alto arrebátame de una vez la vida yo debo ver esto tu no tienes que elegir respóndeme estas en tu juicio sal de mi presencia como vemos los géneros literarios se utilizan para clasificar las obras según sus características particulares habría que destacar que también se considera un género literario al ensayo el cual sirve para la exposición y análisis de temas de interés general o particular conocer los géneros literarios así como sus respectivas especies o subgéneros es de suma importancia para saber el tipo de obra que estamos abordando